De nada Tengo la fortuna, la alegría, el privilegio de informarte que la familia de Waterloo Media la empresa matriz, la empresa dueña de 107.1 la Z y de 7 marcas más, de 7 emisoras más Waterloo Media tiene el orgullo, el privilegio de informarte a través de tu servidor que a partir de este momento se une a la familia de Waterloo Media el concepto llamado Tu DN Radio Soy tu amigo Gabriel Sainz Hola, ¿cómo estás? Soy Pedro Antonio Flores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Javier Soledez para invitarlos a escucharnos en el 107.1 HD3 En Austin los deportes se escuchan en el 107.1 HD3 En Austin los deportes se escuchan en el 107.1 HD3 ¡Hágala! Y ya estamos en Austin para que escuches Tu DN Radio en el 107.1 HD3 Donde estará toda la información del conjunto del Austin FC Toda la información de Austin FC Escúchala en el 107.1 HD3 Tu DN Radio En el 107.1 HD3 Tu DN Radio Tu DN Radio Tu DN Radio Tu DN Radio En la ciudad de Austin, Texas Vivimos tu pasión Esta es KLCT HD3 Tu DN Radio Austin 107.1 Tu DN Radio Vivimos tu pasión Muy bien, pues ahí está la información En HD3 En esta misma frecuencia 107.1 HD3 Tu DN Radio Se une a la familia de Waterloo Media Así que toda la Liga MX Toda la información polémica Lucha, béisbol De Tocho Morocho, papá Prepárate para seguir las transmisiones En 107.1 HD3 Y en TUDNAustin.com ¡Vamos! ¡Gracias!